a través de un link. Y tercero, digitando el número de la cédula. Las seis de la mañana, veintiuno, en Solar Estéreo. Escucha, de lunes a sábado, de seis a siete de la mañana, La Comunidad Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias, locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Retornamos nuevamente por acá a Facebook Live. Listo, ya le enviamos ahí el link. Las seis de la mañana, veintiún minuto. Para nuestros oyentes, volvemos a compartir esta transmisión que hace Solar FM Estéreo a través de Facebook y compartimos Roque Luis Solaya y Marta López. Las seis veintiún minuto, la mañana noticiosa del viernes, seis veintiuno. Buenos días, Elizabeth Mora, ya volviste a ingresar. Gracias. Ahí van llegando poco a poco los que ya estaban en la anterior transmisión. Atención, se refuerza la lucha contra la criminalidad en Bucaramanga y Santander con nuevos vehículos. Doce municipios del departamento serán beneficiados con sesenta y nueve motocicletas y cinco camionetas entregadas a las autoridades por la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga. La seguridad en doce municipios del departamento de Santander recibió un impulso significativo con la entrega de sesenta y nueve motocicletas y cinco camionetas a la Policía Nacional y al Ejército de Colombia. Esta acción, respaldada por la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga, tiene como objetivo proporcionar a las fuerzas de seguridad las herramientas necesarias para combatir la criminalidad en la región. Siempre ha dicho que sin seguridad no hay progreso ni desarrollo. Por eso, hoy, once municipios de nuestro departamento fortalecerán las actividades de patrullaje gracias a una inversión de dos mil ochocientos millones de pesos, afirmó el Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, destacando la importancia de esta inversión en el fortalecimiento de la seguridad pública. Según el mandatario, los municipios de Puente Nacional, Guacamayo, Jesús María, Gámbita, Coromoro, San Andrés, San Benito, Cepitá, Contratación, Sucre y Charalá serán los beneficiados. De las sesenta y nueve motocicletas, cuarenta y cinco fueron entregadas a la Policía de Santander, quince a la Policía del Magdalena Medio y las nueve restantes a la Quinta Brigada del Ejército Nacional, todo con el fin de fortalecer su capacidad de movilidad y, en última instancia, mejorar la lucha contra la delincuencia en la región. Además, la Alcaldía de Bucaramanga entregó cinco vehículos, incluyendo cuatro camionetas y un automóvil. Estos vehículos se destinaron al Batallón Francisco José de Caldas del Ejército Nacional Migración Colombia y a la Fiscalía Seccional Santander. El Teniente Coronel Luis León Mayorga, Comandante del Batallón de Ingenieros del Comando Número Cinco, resaltó la importancia de estos vehículos en la realización de procedimientos clave, incluyendo operativos contra el narcotráfico y delitos ambientales. La inversión realizada en las nuevas camionetas ascendió a los mil millones de pesos y se llevó a cabo con recursos del Fondo de Seguridad del Municipio. Respaldamos la seguridad con medios logísticos y con convenios, pues estamos unidos con nuestras fuerzas militares para afectar el crimen en la ciudad, concluyó Manuel Antonio Vázquez, Secretario del Interior de la capital santandereana. Salga, salga de su casa, bien informado. Desde el municipio de Landazuri, Yudi Arleni, Murillo Sánchez, buenos días y feliz, bendecido día. A Idalú Forero, a Eulalia Quintero, buenos días, querida Martica, feliz viernes. Dios los bendiga, saludos para todos. Gracias por su programa. Eularia, a usted por la compañía. Norma y Dalí Barbosa, hola Norma de Totono, buenos días. Saludito ahí para Norma y Totono en el Alfonso López, seis de la mañana con veinticinco minutos. En otras noticias, un patrullero de la policía recibió cinco disparos. Su estado de salud es grave. Lo que se ha conocido hasta ahora es que estaba cerca de su casa cuando recibió los disparos. La policía maneja dos hipótesis sobre este hecho de sangre. La policía metropolitana de Barranquilla confirmó que en la noche del pasado miércoles 11 de octubre un patrullero de esa institución que gozaba de sus días de descanso fue baleado mientras estaba cerca a su casa en el barrio La Luz, suroriente de la capital del Atlántico. El uniformado, quien estaba de vacaciones, fue identificado como Alexander Toro Cantillo, de veintidós años, y estaba adscrito al comando de policía del departamento del Magdalena. Fue abordado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y acto seguido, el parrillero le propinó cinco balazos, uno de estos en la cabeza. El patrullero Toro Cantillo fue trasladado al centro de salud Camino La Luz Chinita y después remitido al Hospital General de Barranquilla. La otra versión que investigan miembros de la SIGIN es que, al parecer, habría sido baleado en un intento de hurto. Se presenta en el suroriente de la ciudad un hecho que rechazamos rotundamente, donde resulta lesionado con proyectil de arma de fuego un policía de nuestra institución. De inmediato fue atendido y hoy permanece con pronóstico reservado, sostuvo el coronel César Sarabia, subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. El alto oficial expresó que hay un equipo especial haciendo las investigaciones y detalló que existe una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita lograr la captura de los individuos. Sistema informativo. Ve, y hablando de Barranquilla, no ha llegado Héctor Manuel López Vita. Yolanda Molina Martica, por acá, por los lados de la tienda Las Flores, desde medianoche suena la alarma de un carro y no deja de sonar, no dejan dormir, por Dios, en el sector de la calle octava, entre carreras octava y novena, por favor. Bueno, ¿y será que el dueño no la ha escuchado? Estas alarmas para evitar los robos, ya se lo llevaron, no se dio cuenta. Gilberto Sánchez, ahí le dejé el video cómo quedó una vivienda en Prados por los fuertes vientos. Gracias, Gilberto. Mari López, buenos días. Martica, bendiciones. Por el vendaval de anoche se volaron algunas tejas de la casa. Necesita con urgencia un maestro de construcción. Gracias, Martica. Vea, en tormentas como la de ayer es cuando se presenta trabajo en el municipio de Cimitarra. Así que si algún maestro disponible, algún maestro de construcción haya disponible, Mari López está necesitando, por favor. Saludito de buenos días, Esperanza Rojas, en Suaita, Santander, la sintonía solar estéreo. Gracias. Las seis con veintiocho minutos. Por acá les tengo mensaje de Bionatura, Centro Naturista en Cimitarra. Conozca la zarzaparrilla más potente del mercado para tratar acné, limpiar impurezas en la sangre, eliminar granos, espinillas, tratar manchas en la piel y mucho más. Consígalo por su nombre, recuerde, Raíx. Consígalo en Bionatura, en Cimitarra, frente a Morifresa, carrera quinta, número cinco veinticinco, en el parque principal, celular tres catorce, siete veintisiete, sesenta y siete cero cero. Esta es HKK ochenta y ocho, ciento siete punto siete, Solar Estéreo, transmitiendo desde Cimitarra, Santander, Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa, Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio. Sistema informativo. Continuamos, seis de la mañana, veintinueve minutos. Basta de quejarse de los políticos en Facebook. Sea inteligente y hágalo en las urnas. El próximo veintinueve. Seis veintinueve minutos. Puerta cerrada a consenso para aumento del salario mínimo dos mil veinticuatro. Con las reformas a la salud, la laboral y la de pensiones, estando en curso en el Congreso de la República, y con una inflación alta y un desempleo que todavía no baja lo suficiente, el panorama sobre el incremento salarial para el dos mil veinticuatro es incierto. Y según las primeras previsiones del sector privado y las primeras iniciativas del gobierno al respecto, todo indica que también este año se decidirá por decreto el incremento, tal como sucedió el año pasado con el del dos mil veintitrés. Aunque todavía se espera que se instale la mesa de concertación laboral y salarial para finales de noviembre, y en el que tradicionalmente se reúnen empresarios, sindicatos y gobierno, todo indica que dadas las perspectivas y las posiciones conocidas por el nuevo siglo, es complicado llegar a un consenso. No en vano, el gremio de las MIPIMES, ACOPI, aseguró que a los factores ya mencionados de la negociación, se tienen que sumar el impacto fiscal de la reforma laboral. Según estimaciones del gremio, en caso de aprobarse este articulado, los costos no salariales aumentarían entre el 17% y 34%, lo que podría llevar a un alza en la tasa de desempleo en un margen entre 1,7% al 3,4%. Cualquier incremento sustancial del salario mínimo sumado a las implicaciones de la reforma podría ejercer presión sobre los indicadores del mercado laboral, dijo la presidenta del gremio, Rosemary Quintero. En las primeras pinceladas del gobierno sobre el salario mínimo, las dio el viceministro de Hacienda, Diego Guevara, quien aseguró a los medios que el incremento que tendrá para el 2024 el salario mínimo en Colombia, para la mayoría de los trabajadores, tendrá que subirse por lo menos en dos dígitos, es decir, que debe quedar por encima del 10%, teniendo como punto de partida a la inflación, que pese a que en septiembre quedó en 10,99%. El funcionario dijo que la cifra debe estar basada en las estadísticas actuales que han mostrado señales sobre cómo se dará el comportamiento de los precios para lo que queda del presente año. Con este anuncio se estima que el dato acumulado en 2023 sea una de las variables con las que se entrará a negociar este incremento. Asimismo, Guevara manifestó que la tesis en la que se basa para dar este anuncio es muy sencilla. El salario mínimo se fija por ley, principalmente, con base en la inflación causada en el año, más productividad, dado que los niveles de inflación que tenemos a hoy, más la cifra de productividad que será certificada en los próximos meses, es normal que legalmente lo mínimo de un incremento tenga que ser de dos dígitos, sostuvo a los medios. Sin embargo, el plus que tiene el incremento en el salario mínimo es el efecto que tendrán los diversos puntos que contiene el proyecto de reforma laboral propuesta por el gobierno, que ya se encuentra en discusión en el Congreso de la República y que principalmente se está dando por el incremento de los costos al momento de contratar en un país que primero deberá enfocarse en la generación de empleo para que la economía empiece nuevamente a moverse. Para poder saber cuánto subiría el salario mínimo en dos mil veinticuatro, sé parte del monto básico que hay en la actualidad, el cual es de un millón ciento sesenta mil pesos. Este fue decretado por el gobierno del presidente Gustavo Petro después que se anunciara un incremento del dieciséis por ciento para este año. Por su parte, el subsidio de transporte quedó en ciento cuarenta mil seiscientos seis después del ajuste hecho, que fue del veinte por ciento. Sí se mantiene lo que dijo el viceministro y este aumento es del diez por ciento del salario mínimo que daría en un millón doscientos setenta y seis mil, lo que para el funcionario será de alto impacto tanto para las familias como para la economía debido a la capacidad de consumo. Sistema informativo Bueno, por acá, un comentario de un maestro de construcción. Exíjale a sus maestros que le amarren bien las serchas de sus techos. Los techos que se lleva el viento no estaban amarrados a la viga. Para tener en cuenta. Floricel Dayala, buenos días. Marcela Hernández, buenos días, muchas bendiciones. Feliz viernes. Sistema informativo Seis treinta y cuatro minutos, mucha atención. El cacao de Santander protagonista en la nueva película de Flora Martínez. La talentosa actriz y ahora directora Flora Martínez visitó Bucaramanga para promocionar Itzia, Tango y Cacao. Una película que tiene gran cercanía con el departamento de Santander, pues la mayor parte fue grabada en las hermosas tierras de San Vicente de Chucurí. La realización de la película no estuvo exenta de desafíos. Flora Martínez no solo asumió el papel principal, sino que también dirigió la película y se sumergió en el mundo de la lengua de señas para comprender mejor a las personas con discapacidad auditiva. A través de su experiencia, Martínez aprendió la importancia de derribar prejuicios y miedos, reconociendo que es responsabilidad de la sociedad crear puentes de comunicación con las personas con discapacidad auditiva. Esta película que promete llevar a los espectadores en un viaje sensorial no se ha estrenado en Colombia y ya cuenta con ocho reconocimientos internacionales, incluyendo la codiciada distinción a mejor actriz otorgado en los primeros premios europeos de cinematografía. Flora Martínez se embarcó en esta película con una misión muy especial, mostrar a una Colombia diferente, para que en el extranjero se rompan los estereotipos que han persistido durante años. Su elección de hacer una película sobre el cacao, un tema poco explorado, es un reflejo de su deseo por exponer la belleza y riqueza cultural de nuestro país. San Vicente de Chucurí, la capital cacautera de Colombia, juega un papel fundamental en la historia, pues desde allí se ofrece una visión detallada en todos los procesos involucrados en la producción de cacao, desde la cosecha de los frutos hasta la elaboración de chocolates. Fue muy bello estar en San Vicente, además conocer la historia, lo mucho que sufrieron en el pasado y hoy ver, Dios mío, esa tierra de paz que es realmente un lugar donde la gente deja las puertas abiertas, donde son súper generosos, súper amables. Realmente fuimos muy felices y creo que eso merece la pena ser contado en una película, dijo la actriz. Itzia Tango y Cacao es una película que aborda temas profundos y fantásticos. El personaje de Itzia, interpretado por Martínez, es una mujer con discapacidad auditiva que comienza a escuchar una misteriosa música que la conecta con el sur y el tango. La película explora temas como la intuición, el perdón y la magia, mostrando como los seres humanos tienen un sexto sentido que los conecta con los seres que aman. El compromiso de Flora Martínez va más allá de la pantalla, pues con su película busca abrir los ojos del mundo a las mujeres agricultoras y cacauteras de Colombia, destacando su importancia y contribución a la sociedad. La película no solo es una obra de amor, sino también un llamado a la conciencia. Flora Martínez espera que la película inspire a las audiencias a cuidar y amar el planeta, a valorar la vida en el agro y a tomar medidas para un futuro más sostenible. Su deseo es que Itzia, tango y cacao sea un recordatorio de que debemos cuidar la tierra y apreciar la belleza de la vida en todas sus formas. En su mensaje final a los santandereanos, Flora Martínez expresó su agradecimiento a la comunidad de San Vicente de Chucurí por permitirles contar su historia y honrar a las mujeres cacauteras. Con entusiasmo, espera que la película sea recibida con satisfacción y que la belleza de la región y su gente sean apreciadas en todo el país y más allá. Esta película es de San Vicente para el mundo, concluyó la hermosísima actriz. Salga, salga de su casa, bien informado. Ricardo Arguello Figueroa, buenos días Martica, le faltó mi mensaje. Un saludo desde Pueblito Viejo de José Amorales. Doc, es que no, no, no me llegó en esta nueva transmisión, no sé si me llegó en la transmisión anterior, que tuvimos un pequeño corte. Pero bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Un abrazo. Jenny Paola Arisa Cepeda, que vuelve a ingresar por acá a la sintonía. Me faltó compartir la transmisión en algunos grupos. Me imagino que, por eso no me han llegado todos los de siempre, los de casi siempre. Buenos días también para mi gente del municipio de Landazuri. Un abracito para doña Marina Amado. Mi gente en la sintonía, en el kilómetro 4 del municipio de Landazuri. Las 6.39 en Solar. Sistema informativo. Yasmín Sánchez, bienvenida. Al amigo Juancho, en el PP, con el delicioso Tinto Parque Principal. Mucha atención en otras noticias. Hombre, en estado de embriaguez, asesinó a su esposa con un machete. Testigos informaron que el hombre, en estado de embriaguez, inició una discusión con Luz Mari. La pelea terminó en un ataque mortal con un machete. Un trágico feminicidio sacudió a la comunidad de Bosconia Cesar, el pasado miércoles. La víctima de este acto atroz fue Luz Mari Paso Leones, asesinada por su pareja sentimental, Abelino Ariza Orozco, un hombre de 50 años, originario de Chivolo Magdalena. Los hechos ocurrieron en la avenida Brasil y salieron a la luz después de que las autoridades recibieran una llamada, alertando sobre un caso de violencia intrafamiliar. Testigos informaron que Abelino Ariza Orozco, en estado de embriaguez, inició una discusión con Luz Mari, culminando en un ataque mortal con un machete. Se ha determinado que tanto Luz Mari como Ariza Orozco eran originarios del Magdalena y que este último tenía un historial de comportamiento agresivo hacia la víctima. Los familiares de la fallecida exigen justicia para que este crimen no quede impune. Funcionarios de la SIJIN, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, se encargaron de trasladar el cuerpo de la víctima a la morgue de medicina legal del municipio. Mujeres, si permites, repites. Sistema informativo. En veinte minutos, las siete. Muerte de Luis Alfredo Garavito. ¿Cuántos años le quedaban de condena? El deceso de Garavito ocurrió este jueves doce de octubre en Valledupar. Fue condenado a cuarenta años de cárcel, de los cuales había cumplido veinticuatro. Ese miércoles doce de octubre, el Instituto Nacional Penitenciario INPEC confirmó la muerte de Luis Alfredo Garavito, alias La Bestia. El condenado asesino y violador de al menos doscientos niños, quien se encontraba en la cárcel desde hace más de veinticuatro años. Garavito fue condenado en dos mil uno a cuarenta años de prisión por los delitos de actos sexuales violentos, homicidio, acceso carnal violento, secuestro simple e incendio culposo luego de una larga investigación. El también llamado Monstruo fue capturado el veintidós de abril de mil novecientos noventa y nueve en una zona rural de Villavicencio, justo cuando se disponía a asesinar a otro menor. La Corte Suprema de Justicia negó su extradición hacia Ecuador ese año. El vecino país lo solicitaba para que respondiera por el asesinato de cuatro niños en mil novecientos noventa y ocho. El confeso asesino y violador de niños cumplió su condena en un pabellón de máxima seguridad de la cárcel La Tramacúa de Valledupar. En sus últimos años, Garavito padeció de leucemia crónica y había sido tratado por complicaciones derivadas de su enfermedad en la unidad de sanidad médica del centro de reclusión tras sufrir varias recaídas. La enfermedad de Garavito fue confirmada en marzo de dos mil veinte por la defensora del pueblo de Valledupar, Denia Zuleta. En ese entonces, se conoció que tuvo que ser trasladado a urgencias del hospital Rosario Pumarejo de López, de la capital de Cesar, con diagnóstico de síndrome anémico, luego de que en ese momento indicara que tenía fatiga y se encontraba débil. En diferentes oportunidades se habló de que estaría solicitando la libertad por el cumplimiento de la pena. Sin embargo, cada vez que el rumor tomaba fuerza, desde la Fiscalía se advertía de un nuevo proceso en su contra y una medida de aseguramiento. De acuerdo con información preliminar, Luis Alfredo Garavito falleció sobre la una de la tarde de este jueves, luego de estar por varias horas en un centro asistencial de la ciudad de Valledupar. El personal de custodia fue informado por los médicos del Hospital Santo Tomás del Caribe que el paciente falleció producto justamente de las dolencias médicas que padecía. Sistema informativo. La seis cuarenta y tres minutos, seis de la mañana cuarenta y tres, queremos hacer un llamado a nombre de la familia Ardila, de Caterine Ardila, mamá de Emiliano Valencia Ardila. Emiliano Valencia Ardila está necesitando donantes de sangre. Estamos necesitando de treinta personas responsables y comprometidas para que con sus datos personales podamos cumplir con el objetivo de treinta personas para que puedan enviar al municipio de Cimitarra el carro de Liguera Escalante a recibir las donaciones. Por supuesto, este día, pues también las personas que deseen donar no solamente estos treinta, también va a haber un día de donación de sangre para Emiliano. Emiliano fue vecinito acá de Solar Estéreo un tiempo. Un niño de Cimitarra se encuentra hospitalizado en la San Luis de Bucaramanga y está necesitando donantes de sangre o de plaquetas. Entonces, para cumplir con el objetivo debemos llenar la información con datos exactos, personas comprometidas que nos digan si voy a donar y que voy a estar disponible el día que vayan a enviar el carro. Me imagino que debe ser muy pronto un fin de semana. ¿Qué necesitamos? Estas personitas se pueden comunicar en este momento conmigo, no tengo el número de teléfono de la persona encargada de adjuntar los datos. Es con nombre, número de cédula y de celular. Listo. Y su compromiso de sí donar el día que venga el carro de Liguera Escalante. Entonces, para Emilianito necesitamos donantes de sangre. No es explícitamente un tipo de sangre. Solamente cuando usted va a donar, dice yo voy a donar a nombre de Emiliano Valencia Ardila. Entonces, solamente necesitamos por ahora los datos de quienes van a donar a nombre de Emiliano. Y los que me estén escuchando, después de que hayamos completado estas 30 personas mínimas, entonces ese día que vean el carro, el día que escuchen la publicidad a través de Solar, que el carro va a estar acá. Cuando llega ya dice que es a nombre de Emiliano Valencia Ardila. La 6.45 en Solar Estéreo. 6.45 minutos. Claudia Bernal Torres. Muy buenos días, Martica. Saludos y bendiciones para toda la gente de Landazuri, especialmente al equipo Primero Mi Tierra. Para adelante, que sí se puede. El equipo de Mi Tierra en Landazuri. Un abracito para don Ricardo Bernal. Sistema Informativo Las 6.46 minutos en Solar FM Estéreo. Desde ayer, bueno, y prácticamente todos los días, los que nos ven por Facebook Live, no sé si me alcanzan a ver cuando se nos alcanza a apagar un poco la luz. Oiga, la luz, o la energía más bien, está molestando demasiado. Las cámaras del municipio, en algunos establecimientos comerciales que tienen cámara, estas se han dañado por estos bajonazos de energía. Hay televisores dañados por estos bajonazos de energía y desde ayer está que molesta bastante. Uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué? Sí, son cosas que pronto se salen de las manos. Pero es que nos han hecho bastantes cortes de energía que porque están haciendo mantenimiento, cuadrando equipos y sin embargo los problemas persisten. Sistema Informativo Las víctimas identificadas como Abelardo Artonio Cortés Ríos, Cristian Rufino Zuluaga y Lady Joana Cardona Hurtado fueron encontradas a una distancia aproximada de 20 metros entre sí. Los tres presentaban heridas mortales de arma de fuego, se desempeñaban como agricultores en la finca El Mango y habían salido hacia la terminal de Santa Ana con el propósito de tomar transporte hacia el centro urbano de Abejorral. Fue en el transcurso de ese viaje que fueron atacados de manera violenta. En el momento de los hechos no se había detectado la presencia de grupos armados ilegales en la zona, lo que llevó a las autoridades a considerar la posibilidad de un conflicto relacionado con los linderos de tierras como una de las principales líneas de investigación. Este triple homicidio se suma a una serie de actos violentos que afectan al municipio de Abejorral durante el año 2023, sumando nueve personas asesinadas en la localidad hasta la fecha. Las autoridades continúan trabajando en las investigaciones para esclarecer los motivos detrás de esta masacre y para identificar a los responsables. Sistema informativo Muy buenos días Gloria Patricia Jaramillo y Joana Ardila Pinzón, bienvenidas. Aumenta la actividad del volcán Nevado del Ruiz, esto dice el Servicio Geológico Colombiano. Hace dos meses el volcán Nevado del Ruiz está en nivel de actividad naranja. El Servicio Geológico Colombiano confirmó que en la madrugada de este jueves 12 de octubre, en el seguimiento desde las plataformas de monitoreo satelital, se tuvieron varios reportes de la anomalía térmica existente en el fondo del cráter Arenas, con niveles de energía moderados. Desde el Servicio Geológico Colombiano destacan que uno de estos reportes superó ligeramente el máximo valor detectado hasta el momento. Desde que se monitorea este parámetro en el año 2007, los valores más altos que se han observado en las anomalías térmicas corresponden a 2015, durante el proceso de salida de domo de lava en el cráter a 2017, relacionados con el crecimiento de este mismo domo y abril de este año, cuando el volcán se encontraba en estado de alerta naranja, explican. John Macario Londoño, director técnico de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano, indicó que esas anomalías térmicas que han presentado el volcán Nevado del Ruiz están encima de los valores que tenía en las últimas semanas. También ha habido un leve incremento en la salida de ceniza, que a veces ha sido un poco continua. Esos dos parámetros todavía están dentro de lo que nosotros evaluamos como un estado de alerta amarillo, por lo tanto, el volcán continúa en este estado, explicó el director. El reporte entregado por la entidad a las 3 y 45 de la tarde de este 12 de octubre destaca, además del incremento en las anomalías térmicas durante las últimas semanas, se ha observado una tendencia al aumento en otros parámetros monitoreados, como la sismicidad, la desgasificación de dióxido de azufre, y en los últimos días, en la altura y densidad de las columnas de gases, vapor o ceniza, así como en las incandescencias en el cráter asociadas generalmente a la salida de ceniza. Es importante recalcar que el volcán continúa inestable, aunque no en los niveles que tenía en los meses anteriores cuando estaba en alerta naranja, afirmó John Macario Londoño. Además, desde el Servicio Geológico Colombiano resaltan que, si bien todos estos cambios en la actividad del volcán están contemplados dentro del estado de alerta amarilla y son evidencia de su comportamiento variable e inestable, es importante no normalizarlos, recomiendan a la comunidad. Salga, salga de su casa, bien informado. 6.51, puesto de control migratorio en Berlín, proyecto de Héctor Mantilla, gobernador. Argumentó que, según las estadísticas de las autoridades locales, un 13% de las capturas que se realizan a diario en Santander corresponden a esta población extranjera. Uno de los ejes principales del plan de gobierno Santander Avanza, del candidato a la gobernación de Santander Héctor Mantilla, es buscar la seguridad en las provincias del departamento, protegiendo a nuestras fronteras, altamente golpeada, como nunca, por grupos armados provenientes de otros departamentos, como el Clan del Golfo, y por extranjeros, como los integrantes del Tren de Aragua. Así lo expresó el exalcalde, quien argumentó que, según las estadísticas de las autoridades locales, un 13% de las capturas que se realizan a diario en Santander corresponde a esta población extranjera. Construiremos el Centro Regional de Migración Colombia en el corregimiento de Berlín, en Tona. Mantendremos un puesto de control 24-7 para regular el ingreso de extranjeros por esta frontera, donde se realizará una supervisión minuciosa de la documentación. Será este organismo quien determine el estatus para el ingreso a la región, explicó el candidato. Al estilo de otros centros migratorios en el mundo, el Centro Regional de Migración, que será ubicado en la frontera entre Santander y Norte de Santander, tendrá atención de paso para estas familias, con el acompañamiento médico y psicosocial necesario para garantizar su integridad, teniendo en cuenta las difíciles dificultades por la altura en este nivel. Sabiendo que esa persona que entra a nuestro departamento en carro, en bus o a pie, tenga su cédula correcta o su pasaporte sellado, existe, si existe inconsistencia, de inmediato entrarán al centro de atención y ahí tomaremos la decisión de enviarlos en bus hacia Cúcuta, para que en la frontera de Finan si los deportan, los expulsan o los legalizan. Su ingreso irregular a nuestro departamento. Finalizó Héctor Mantilla. Sistema Informativo. Seis cincuenta y tres en Solar FM Estéreo. Avanza recuperación de Charalá, Santander, luego de sufrir graves afectaciones por una tormenta. En este momento, gestión del riesgo está haciendo los trámites para comprar materiales de construcción y entregarlos a las más de cien familias damnificadas. La gobernación de Santander empezó a llevar ayudas para las más de cien familias y decenas de comerciantes afectados por el fuerte vendaval que azotó el municipio de Charalá hace tan solo un par de días. En este sentido, también avanzan los trabajos para recuperar la infraestructura de uno de los colegios que resultó más afectado por la emergencia climática. Con la ayuda del Ejército, la Defensa Civil, la Policía y los bomberos, la Unidad de Gestión del Riesgo de Santander empezó a atender las diferentes afectaciones que se presentaron en la mayoría de la zona urbana del municipio de Charalá y que dejaron más de cien familias damnificadas por un fuerte vendaval que causó, además, graves daños en la infraestructura. En un puesto de mando unificado analizamos lo que generó totalmente la tormenta y los fuertes vientos, donde más de cien familias resultaron afectadas, así como daños en la Escuela Normal Superior y en el Colegio Elena Santos Rosillo, el Hospital Luis Carlos Galán y el Centro Vida Edén. Trabajamos en la rehabilitación, remoción de escombros y limpieza de zonas afectadas con el apoyo de 62 unidades del Ejército de Colombia a través de un pelotón del Batallón Galán y el Pelotón de Atención de Desastres del Batallón Caldas, dijo Fabián Vargas, director del Riesgo de Santander. Las seis cincuenta y cinco minutos en Solar FM Estéreo. En otras noticias, atención, líder religioso explotaba sexualmente a mujeres, las obligaba a realizarse cirugías estéticas. Un operativo conjunto de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación logró la detención de Edinson Camilo Gómez Ruiz, un individuo de 48 años que se hacía pasar como líder religioso en Medellín. El supuesto líder religioso enfrenta serias acusaciones de explotación laboral y abuso sexual de cuatro mujeres en la región de Antioquia. Las investigaciones sugieren que Gómez, presunto líder de un grupo de oración, utilizaba su posición para atraer a mujeres mayores de edad a quienes mantenía confinadas en diversas residencias de Medellín, en Vigado y Guatapé, desde 2006 hasta 2023. Durante este tiempo se cree que ejercía un control psicológico sobre las víctimas, rompiendo sus lazos familiares y sociales y sometiéndolas a un ambiente de miedo, castigo físico y psicológico, aislamiento y amenazas de muerte. La Fiscalía obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de un hombre de 48 años como presunto responsable de explotar laboralmente mediante trabajos forzados a varias mujeres en los municipios antioqueños de Medellín, en Vigado y Guatapé, entre los años 2006 y 2023. Además de estas condiciones extremas, Gómez habría obligado a las mujeres a someterse a cirugías plásticas de acuerdo con sus propios gustos. También se les exigía trabajar en tareas domésticas, confección y ventas ambulantes sin recibir remuneración ni prestaciones sociales. Las pruebas recopiladas indican que entre 2006 y 2011 Gómez habría forzado a una mujer a mantener relaciones sexuales bajo la aparente prohibición de orgasmos impuesta por él. Entre 2017 y 2019 se determinó que abusó sexualmente de otra víctima. En el momento de su arresto se incautó una pistola calibre 9 milímetros sin los permisos necesarios para su porte. La Fiscalía ha formulado múltiples cargos en su contra, incluyendo trata de personas con fines de explotación a través de trabajo forzado, trata de personas con fines de explotación a través de matrimonio servil, acceso carnal, violento y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal. Seis cincuenta y siete en Solar. Luis Alejandro Rojas Niño, hola, buenos días. Familia Solar Estéreo Juiciosos, dejen su mal genio. Sonrían, sonrían, chao, chao. Seis cincuenta y siete minutos. No, eso es de una. La seis cincuenta y siete, hombre que alerta de los retenes, está cobrando por avisarle a los infractores en Bucaramanga. La Dirección de Tránsito de Bucaramanga rechazó el comportamiento de este hombre de cincuenta y dos años, quien diariamente hace presencia en los controles viales para avisar por redes sociales y de forma presencial a los conductores. Carlos Enrique Bueno, director de tránsito de Bucaramanga, dio a conocer en sus redes sociales un video en el que se observa al hombre que se ha vuelto famoso en redes sociales por avisar de los retenes de control. En este se le ve pidiendo dinero a cambio de seguir informándoles a los conductores sobre los operativos de tránsito. En la propia voz del protagonista de la obstrucción en los agentes y el saboteo a los operativos del control vial, queda evidenciada la irregularidad a cambio de un aprovechamiento económico individual. Ya entendemos por qué no hay una labor productiva en horas laborales o en las noches, y la razón es muy sencilla, porque ampara a quienes violan las normas o a los que sabiendo que no cumplen los requisitos legales para desempeñarse como conductor a cambio de pagos en sistemas electrónicos, sin importarle que los evasores burlan los controles de las autoridades legítimas, dijo el director. El hombre, quien se identifica en el video como veedor ciudadano, exigió un aporte para, según él, seguir con su actividad de resistencia pacífica. Yo espero que hoy mi nequi se mueva, así de claro. Ustedes saben que yo me estoy asoleando, dejando de elaborar por ayudarlos a todos ustedes en los grupales para que no caigamos en los puestos de control, a todos los que les faltan los documentos, los que les falta cualquier cosa. Les pido colaboración porque estoy arriesgando mi propia vida. Manifestó el hombre en el video. El jefe de tránsito añadió que valoramos la labor de los veedores y respetamos su función de control. Por eso nuestros operativos los hacemos cumpliendo las exigencias legales y de cara a los ciudadanos. Las seis cincuenta y nueve en Solar Estéreo. En la recta final de nuestro espacio comunitario reiteramos el llamado que hace la Fiscalía a las siguientes personas para que se acerquen a la oficina a enterarse acerca del estado de sus procesos. Angélica Rocío González Arias, Gerson Domínguez, Hugo Aguilar Cortés, Camilo Mosquera, Héctor Emilio Escobar Sosa, Carlos Pinzón Cáceres, Brian Andrés Galeano Díaz, Carlos Andrés Aguilar, Iván Andrés Monsal Fernández, Sandro Fernay Tique Cortés, Sebastián Suárez Pérez, Epifanio Suárez, Ana Milena Osma Guisa, Leandro Velasco Fandiño, César Andrés Reyes Osma, Lindolfo Ramírez Hernández, Darío Ocaña Mateus, Jorge Luis Toscano López, Keila Enoriet Castillo. De igual manera, Lady Marcela Ramírez Pardo, John Edinson Gómez Duarte, Margot Agudelo Nieves, Ferley Ernesto Ariza Mateus, David Solín Sáenz Quitián, Cristian Arley Romero Mosquera, Alicia Alejandra Barbosa Olarte, Heider Andrés Ramírez Salazar, Luzmari Pulgarín, Carlos Enrique Sánchez Ortiz, José Miguel González González, José Sáenz Mateus, están siendo solicitados por la fiscalía para que se acerquen en horario de oficina a revisar el estado de sus procesos, información que hace llegar el fiscal tercero local de cimitarra Cayetano Joya. Siete de la mañana en Solar Estéreo, chao, chao, un excelente viernes mañana quienes madruguen conmigo de seis a siete de la mañana para más información, un abrazo, Dios les bendiga y feliz fin de semana. Con los hechos que fueron noticia local, nacional e internacional, hemos presentado la Comunidad de Forma, primera emisión. Esta es HKK 88, ciento siete punto siete, Solar FM Estéreo, transmitiendo desde Cimitarra a Santander, Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa, Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio.